Resulta que voy llegando y que esta señora ya tenía unos tamales hechos, miren Como toda la noche estuvo lloviendo Y que mejor que ahora, que le hace la señora, llévame, trae una masa para hacernos tamales Poquito, somos como diez, somos como diez gente Y son como unos sesenta tamales, más o menos, con eso tenemos Nada más que ahora no los grabé cuando lo estaban haciendo, porque cuando llegué a pagar los bilis, pues ya los habían hecho Esos son de chilito verde Aquí están los de chilito rojo, miren, que hasta se les mira ahí por encima Y ahí tenemos la papaya por ahí, al ratito echárnosla Y está, sobró compón, unas dos libras de masa Ahora no salieron en cámara Ahora no salieron en cámara Y el molcajete está con las patas para arriba. Por acá tiene la señora la olla con el agua. ¿Está hirviendo? Ya, casi. ¿Vas a echar de cuánto diatendido? ¿Qué dices? ¿Vas a echar de atendido? Voy a echar primero de verde y luego de roja. Ay, disculpenlo. Ya se mira media negra, pero es que está... Es por lo caliente. ¿Vas a meter uno? ¿Cuántos son? Cuatro. ¿Cuántos son para nosotros? Ahí se está acomodando. Sí. Y ahí, disculpen, se mira un poquito cochino, pero es que ni modo. Ya. Ya. Bueno. Vamos a contar. 10, 10, 17, 18, 19, 20. A ver con cuántos le agarré. A ver con cuántos le agarré. ¿Cuántos ya vas allá? 20. 20. Vamos a ver. 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 45, 50, 50, son como 60. Y aquí hay unos frijolitos de la olla, de 100 cociditos. Suelta que hayan tojen con unas tortillitas recién echadas. Ahí van los tamales, ya el primer tendido. ¿Cuántos salieron? 68. Mira, no te dije que fue como unos 60, le cerré con 8. Bueno. Ahí continuamos. Ahí continuamos con el dedito más adelante. Miren amigos, pues ya estuvieron los tamales. Ahí están ya los tamales bien cociditos. Ya los muchachos, las muchachas ya comieron. Yo apenas los voy a cenar unos. Aquí tengo ya la agüita para el café. Aquí tengo ya mi cafecito y el azúcar. Voy a prepararme un café para disfrutar unos dos o tres tamales. Miren ahí están. Con harto chilito rojo. Y vamos a disfrutarlos ahorita porque está haciendo un frío. Pero viene el labio. A mí se me hace que velar ahora a la noche. Porque está el cielo bien estrellado y está haciendo mucho frío. A mí se me hace que velar. A ver qué pasa. Bueno. Pero ahorita me voy a atorear el frío miren. Ahorita me lo voy a atorear con esta. Tenemos las naranjitas miren. Bueno. Un ratito les mostramos ya cuando estemos echándonos el café y los tamalitos eh. Bueno amigos pues yo voy a disfrutar mis tamalitos. Y tengo mis tamalitos y mi café. Un ratito le voy a ir. Y. Y. de viejo ahí están ya peladitos a ver si puedo como en el rancho miren con la mano ay disculpen si se les antoja el único hay saluditos para todos y si los partidos están de rechupetis y si los partidos están de rechupete así como en el rato y si los partidos están de rechupeta se los partidos están de rechupetis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios los bendiga donde quiera que se encuentre. Hasta luego.